Así es, en uso de mis facultades como Presidenta del Tribunal, estamos en condiciones de citar nuevamente a sesión solemne, en la cual se propone la aprobación del dictamen de validez de la elección y la entrega del mismo a la candidata electa. Se agotan los temas, tenemos como fundamentación legal el que los cómputos distritales están firmes, entonces estamos en condiciones legales de poder dar un resultado en cuanto a número de votos firme, legal. El dictamen consolidado en cuanto a materia de fiscalización por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE está firme porque no fue controvertido por Morena, por lo tanto creo que estamos ya en postura de determinar que los juicios en cuanto a lo que importa al ejercicio de las funciones y facultades del Tribunal Electoral Local hemos concluido con nuestra fase y aunque hay asuntos en sala superior que seguirán estudiando la validez de la elección y somos profundamente respetuosos de lo que en esa instancia se resuelva.